Vamos a invitarles a bailar, musiquita del cañal, los padrinos, los invitados Que nadie se quede sentado maestro, vamos a bailar ¿Dónde está la primera parejita? Vamos a bailar ¿Dónde están los caballeros más alegres? Traigan a su pareja, saquen eso Y ya tenemos la primera parejita Los amigos del fondo, traigan a su pareja ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso nos vamos a bailar! Bailando así bonito, se consigue los amores ¡Bailando así bonito, se consigue los amores! Bailando así bonito, se consigue los amores- ¡Bailando así bonito, se consigue los amores! Más alegres dándose vueltita ¡Also! ¡Así! Los bonitos son tus ojitos Verdes como el limón Los bonitos son tus ojitos Verdes como el limón Que te tiren a un orgato De un carita de San Pino Que te tiren a un orgato De un carita de San Pino Los amigos del foco Dando la vueltita Bailando, bailando, guambrita Poniendo la cadera Bailando, bailando, guambrita Poniendo la cintura Bailando así bonito Se consiguen los amores Bailando así bonito Se consiguen los amores Los más alegres ¡Están batiendo, están batiendo! ¡Bailando! ¡Eso! Así, así, así ¡Bailando! 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 ¡Ambra esa vueltita De la mano! ¡Viva el bautizado! ¡No se escucha más fuerte! ¡Viva el bautizado! ¡Viva los padrinos! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Así, así! ¡Así, así! Con muy bonita wombra Te grita, que le da 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 ¡Eso! ¡Anda la vuelta! ¡Anda la vuelta! ¡Vamos, alegría! Entiendes de tu bebo, la molona salvapra Entiendes de tu bebo, la molona salvapra Que vuelve como a losa cuando te abra salvapra Me grita que me da, que vuelve como a losa cuando te abra salvapra Me grita que me da, que grita que me da, que grita que me da Me grita que me da, que grita que me da, que grita que me da ¡Eso! Y en donde están las familias morochos, dando la vuelta a los padrinos Y haciendo de la tranca, el cañar Entiendes de tu bebo, la molona salvapra Entiendes de tu bebo, la molona salvapra Que vuelve como a losa cuando te abra salvapra Me grita que me da, que vuelve como a losa cuando te abra salvapra Me grita que me da, que grita que me da, que grita que me da Me grita que me da, que grita que me da, que grita que me da Junta la vuelta, precious soul ourse ¡Caso! Y de esta págara Escogí mucho Y de esta pódiga que me da, que grita que me da Yo cantando, yo cantando, voy a vivir por el cuesta Cariño, cariño, cariño de mi hombrita ¡Alto! Ay, Jesús, guaynita, mi herida, guambrita Ay, Jesús, guaynita, mi herida, guambrita Yo cantando, yo cantando, voy a vivir por el cuesta Yo cantando, yo cantando, voy a vivir por el cuesta Cariño, cariño, cariño de mi hombrita Cariño, cariño, cariño de mi hombrita Los que queremos es el bautizado, ¡viva el bautizado! Los amigos del fondo más fuertes, ¡viva el bautizado! ¡Viva los padrinos! Y los invitados En esta parte yo quiero ver ¿Quién está más alegre, los hombres o las mujeres? Solamente mujeres, solamente mujeres ¡Mujeres, viva el bautizado! ¿Qué pasó, las damitas? ¿Será que falta un hito para las damitas? Caballeros, enseñemos cómo se gritan las damitas, por favor Caballeros, ¡viva los padrinos! Aprenderán ¡Inflosión rumbera! Dando la vuelta, se baila ¡Sírvase! ¡Azo! ¡Así, así! Lo que está tomando es un mincita, sírvase, sírvase El baile de mi sombrero, me baila de esta manera El baile de mi sombrero, me baila de esta manera El santo la chulla pata, el santo la chulla pata ¡Azo la familia por ocho! El baile de mi sombrero, me baila de esta manera El baile de mi sombrero, me baila de esta manera Sacando los pañuelos, sacando los pañuelos ¡Inflosión rumbera! ¡Inflosión rumbera! Así, 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 así me gusta a mí Los caballeros con el pañuelito en la mano, el pañuelito en la mano No hay pañuelos Saque el billete de cien dólares, no importa Eso Así, así El baile de mi sombrero, el baile de esta manera El baile de mi sombrero, el baile de esta manera Alzando la chulia para acá, alzando la chulia para acá Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Viajando Jesús, cae dando la vuelta Eso El baile de mi sombrero, el baile de esta manera El baile de mi sombrero, se baila en esta partida Sacando la corbata, sacando la corbata Y dando la media vuelta, y dando la vuelta en ti Así, 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 así me gusta a mí ¿Dónde está la parejita más alegre? ¡Levanta la mano! ¿En dónde se encuentra el caballero que está bailando? ¡Eso! ¡Con la damita más guapa de la fiesta! ¡Levanta la mano! ¡Dale una vueltita! ¡Dale una vueltita! ¡Eso! Y ¿dónde está la damita que está bailando con el caballero más guapo de la fiesta? ¡Dale una vuelta también para que no tenga envidia! ¡Eso! ¡Una vueltita sexy de los caballeros! ¡Eso! ¡Viva los pisados! ¡Viva los palminos! ¡Eso! 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 ¡Eso!